Somos Jimena y Pamela Ceballos, fundadoras y creadoras de la marca CISAI. CISAI nació con el objetivo de innovar a través del diseño de joyería en Perú, generando desarrollo de manera sostenible y respetuosa con el planeta. En el año 2016 comenzamos a trabajar con Oro Fairmind, una certificación que apoya a pequeños mineros artesanales del Perú, capacitándolos para poder extraer los minerales de manera responsable, respetando el bienestar de las comunidades y del planeta. Sin embargo, sabíamos que era importante reforzar la trazabilidad de nuestros materiales para poder darle a nuestros clientes información clara al respecto. Fue así como de la mano de Proinnovate y la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrollamos el proyecto Blockchain, a través del cual con un código único podremos dar trazabilidad al oro con el que trabajamos, otorgando mayor valor a cada una de nuestras piezas y mayor credibilidad tanto para clientes locales como para clientes en el extranjero. Luego de grabada la joya, los clientes recibirán con su compra el código de identificación de la pieza, a través del cual podrán descargar la información de trazabilidad de materiales y procesos productivos de nuestra página web. La tecnología Blockchain es un gran aporte para nuestra marca que fortalece nuestros valores y compromiso con la minería artesanal responsable en el Perú. Muchas gracias a Proinnovate y a la Pontificia Universidad Católica por el gran apoyo en este proyecto.